y vaya verdad si me voy a grabar no este es como costumbre pero a mí no me no me están cómodos pero fíjese de que grabar yo cuando comencé a grabar a mí si me costaba y si me dolía y este brazo si me sudaba pero ya me como ya me acostumbre porque grabar a hablar yo cuando me quedaba así aquí se me llenaba de sudor y me sudaba todo estoy aquí de pase como unos dos meses algo así pero ahí me acostumbre hoy con los dos ya viejos a la larga el cuerpo no tanto que no pero si éste no es así si se sintiera yo que es así porque como tiene que andar con el brazo prácticamente así y es que como aquí tiene que andar como para caminar usted como que más con pulsito y cualquier cosa se le puede zafar se le puede zafar en cambio con esa onda yo a veces lo agarro y me lo recuesto aquí es que es que cansa no se sienta así como que uno dice pero huevo si está platicando pero yo pensé que no estaba grabando con él que estaba con el teléfono así ya ves así se me apaga miren ajá a las cabales si me todavía si le va a dar si hombre yo estaba viendo a la violanda de que la yuli estaba empujando me andaba allá por dar a papel yo estaba descubriendo a la yuli estaba empujando a la yuli estaba empujando a la yuli y uno para la tina la buena intención yo agarré uno que estaba ahí y yo le dije a la tina nosotros andamos más de molino que a la tina y la tina era lo que vivía y le dio otra mano y que tal le hubieran tocado los dos huevos ajá no pero la espaja tomó uno usted pero me ha costado también pero me lo tragué no pero es que usted como que de paso se le fue de un solo y como que asustada se quedó que se lo había tragado ajá 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 es que no lo había creído pero que cuando llega a tiempo le tienen que abrirlo mal es que mirme con solo que abra bien la onda de la garganta yo siento que me costó para decidirme y siento que o sea los que abran y mota bien se entienden mejor aquí nosotros lo fuimos arruinando yo le digo a la yulana cuando damos en el channel una vez hasta pescado crudo pero cobrando las cabales no importamos mas y poco se ha venido a arruinar de esa manera es que yo es que a mi creo que la que me arruinó a mi la que me arruinó creo que fue la carla porque cada vez se me arruinaba solo le daban aunque sale 10 años y si les llamé yo para vomitar y se ponía rojita de todo todo aquí pobrecita es que yo si era arruinada para eso pues hoy Juan ha quedado en repuesto ajá hoy chef si la mayonesa la hubiera vomitado y a mi me da miedo de vomitar porque después así como estaba ahorita quedando así como medio en ayunas aquí me queda un dolor pero un dolor perro pues si vaya pero con cosas así pero la vez pasada que yo vomité con lo de la sandilla y eso que tenía de malo y todos huyendo por aquel lado y yo no lo seguía yo no lo seguía con el vómito yo no lo seguía porque iba a chorrear todo eso no porque a tres de ellos hubieran andado yo no tenía que vomitar porque yo acabo así empanzado pues si porque uno había quedado en hielo y me acerco hay un zumo que se ha llegado agrio porque siempre quieren que una cosa no sea como tiene revuelto con otra onda ajá por eso ahí pero solo por eso no lo seguía porque iba a chorrear todo eso usted come ondas comestibles que siente que usted dice que no las baja comenzando huevo ajá de ahí de cosas así cosas así el ajo también es medio caro pero lo bajó sí pues sí mascado que no lo baja sí quizás no mascado y como el zumo se le riega más a uno hasta la nariz pica la ojeta solo esas dos cosas quizás pescado crudo no bueno echándole un poquito de limoncito tal pero crudo me hice mejor que me maten guácala es así no pero ponga lo primero segundo y tercer lugar cosas el huevo de pescado primeramente el pescado es el primero el huevo es el segundo y el ajo es el tercero no es el pescado el pescado es fácil bien aliadito si por eso echarle un poquito de limón tal vez si porque se hace casi como ceviche la cosa la vaina pero como no le van a dar a elegir a echarle volado no se siente así nosotros comimos la vez pasada cuando andamos en la banda y el hielo le dejó el puro espinazo una forma del maje que ganó y compremos pescado con premio quien no va a ser no le va a arrendar eran como cincuenta creo que eran va ya hasta las penas no haber estado yendo a casa me agota dijo acá no hay gente que solo hay gente que solo hay gente que solo hay gente que solo por plátano a la cabal y usted ah y usted de los crudos no hay cosas que usted siente que no baja la mayoría la mayoría no la blanca la amarilla la mostaza la salsa la salsa quechua pero si eso es dulce puro tomate pero la salsa de quechua no es que de nuevo me puedo tomar 1 o 2 pero se lo siento que yo que lo bajo porque yo estoy viendo cuando me voy a aquí porque como migalillo yo por más que hablara no me hablo asi es migalillito el chile el chile porque el chile me ha dejado cuando nos va a comprar a lita me ha dejado malos recuerdos de puza la sopa es como este tipo maruchan no puede que si todo quiere participar se llama como es que se llama no hay una que llamar ramen pero 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 no son parecidas son como maruchan es que son ondas chinas una nubriz me anda picando por aquí con eso del ajo un par de unos erutos y un par de pedos y usted cosas que no pase pescado crudo y de las cosas que ha comido todo no ha comido de todo pero la tina si le da agua y usted le dice la tina saluarta pero lo que si le come crudo son las palomas a las cabales eso no lo han echado ni sal no sal no hombre eso es un poquito de acequillo nomas para que reparen todo para que me hallo sabor no le echa aceite para que quede nomas tres cuartos y usted yo eso de pescado quizás no me lo arco que me topen el tiro huevo entre huevo y pescado echa la chiquilla coctel de camarón entre huevo y pescado quizás el pescado es que no no y los huevos si y depende y le dicen vaya se toma tres huevos o el pescado el pescado fíjese que depende depende la clase de pescado como se sienta y el aroma porque va a estar raleado si yo lo siento como chiquilloso pues si raleado no porque el pescado obviamente se va a lavar como que usted lo vaya a cocinar si pues si no es que solo así hasta con escamas se lo va a comer bien limpiecito y usted Yuri el pescado se lo come entre huevo y pescado el pescado no se lo come no no se lo come mire de que anda te llaman liga de pescado de huevo de huevo saca el dedo así aquí la anda aguárelo ahí en la tienda ahí en la tienda vaya démosle pues quien va a comenzar con tiempo natalia vámosle le vamos a hacer los otros si le vamos a parar y por qué no le damos a tiempo no porque no caben no caben Juancho y la tienda que le den 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 la tienda con Juan que le den juntos ustedes dos le van a dar juntos nada más pero los demás vámosle vamos con tiempo yo lo voy a llevar de todas maneras y los dos juntos solo usted con la tienda pero junto a la tienda yo no lo voy a hacer así junto a la tienda usted ante ellos yo no sé yo no sé yo no sé yo lo voy a comer junto a las dos pónganme el volado ahí por favor junto a las dos sí metelo hijito junto a las dos este Juan sí me va a ganar no me voy a poder parar aquí hay un box de flojo no es que si la vamos a parar socamelo o así lo vas a ver yo no me voy a marcar aquí porque a mí me voy a ver ahí está no me vamos a detener los pies bien para agarrarlos para pararlos para agarrarlos para agarrarlos ya no grabaron hoy ya me grabaron el bíbol le digo ah pues lo voy a ver no sé si me la criaba yo no sé si me la criaba no sé si me la criaba no sé si me la criaba lo menos fue una hora escribiendo pero solo me puso había que tener un teléfono así de largo así lo agarró mal parado le pega sus chilillas pero hubiera parado y aquí a que haga más tiempo de todo y aquí está listo chete va compro el premio con el que le dije ah pues sí por eso que le tiene premio eh más motivación bueno yo la primera no lo podemos hacer aparte no lo va a hacer no lo va a hacer no lo va a hacer ¿por qué? yo siento que aguanto más que las bichas siempre y ya está en el revés de vos lados yo siento que la matalia fíjese porque cuando nos ponemos así tiene bastante rojita primero y segundo le vamos a poner es diferente porque va a estar bien primero y segundo le vamos a poner son los 20 15 y 5 le vamos a poner entonces yo le voy a encontrar todos también entonces sí, apuntaste pues sí, si usted viene jugado yo voy a funcionar allí yo voy a funcionar allí yo voy a funcionar yo voy a poner primero yo voy a poner porque yo voy a poner usted juega el dilema pues sí pero es otra persona no se echa la idea que le está como es de espalda espalda no es de espalda ni video ni nada es de volado no es de espalda hola es de frente es de frente hola usted tiene que poner para acá en todo el carro que le levanten para allá ajá sí hola un pedito les iba a tirar pero no me salió vaya aquí todo el suave vaya vaya ah pero aquí aquí está aquí está le hubiéramos dado dos por dos le hubiéramos dado no porque como es con tiempo criatura del señor y no hay las que quede más paradas y no iba a ir bajando no porque y no se iba a ir segura no igual no van a hacer más solamente que vayan peleando quítese pero Yuri por el amor de Dios es así y de aquí se levanta de las patas y se queda con las patas aquí y se queda sola quítese no vaya a creer que así nomás quítese me voy a aventar por eso eso no no sabía pues no usted no va a ir ¿a dónde? a Metalillo el equipo de aquí va a jugar a Metalillo pero en la noche en una cancha que es un ejemplo en un tipo estadio pero está iluminado todo a las 4 que nos vamos a reunir ahora no sé a ver qué pasa las bichas los bichas con equipo acelerado en el juego creo yo más que todo esto nos vamos a ir a ver cómo mueven la pelota aquellos ¿aquellos? estos van a ir a hacer el entorno estos van a estar más en frente como los conos que ponen ahí solo los conos que se mueven aquí van a estar como un entreno nada más van a pasar así van a hacer como conos a control remoto que los hombres aquí van a correr van a estar detrás de ellos no van a usar la pelota sí el lunes creo que vamos a andar ahí por Santa Ana son mentiras nosotros también son mentiras a Guatemala vamos a ir a trabajar quizás un subcristole llamado pues sí sino porque el lunes vamos a estar ahí temprano lunes y martes y el viernes también ajá y el miércoles ay hijo de puya ¿qué vamos a parar primero? ah pero se tiene que parar así pues sí según supuestamente supuestamente párenme y cuando se la acomode usted dice ya ajá va pero está toda la manera como de levantarla un poquito para que no haga fuerza con la mano ¿me entendió? no se ponga tan abierta es que mire yo le dije que muy tapada la pareja estaba poniendo por aquí pongo las manos hay que ser más alejado pues sí mire pero no se ponga tan así no se ponga tan así una pregunta es que más abierta más le va a contar es que más abierta más le va a contar es que más abierta a Niki yo le doy el ojo y como al revés está bien yo le doy el ojo yo le doy el ojo la yolanda y la que le está echar a luna ve, ve ¿y por qué se aguarda? ya se tocó mucho la pared se tocó mucho la pared haga las manos para acá vamos a jugar no hagas rado, firmeza es que mucho se tocó la pared pues sí yo le dije rápido la mano para allá entonces tengo que ponerla hasta por aquí pero no moverla tiene que quede como a costa aquí porque más que todo va a tener con las nalgas ajá tiene que con las nalgas tiene que tener las nalgas me tengo que detener pues sí pero yo creo que las manos no es mucho no es mucho dale pues ¿cómo así? así te tomo acá no, las manos así ¿así? pero póngalas por así no, la voy a topar tanto no, tiene un pedo Natalia pero no me vayan a saltar hasta que yo te... no, no, no que la vamos a acomodar no, pero la salga no, si hago un agua de los brazos no, pero... mira las patatas Natalia piensa que me voy a ir de 5 agárrela las manos las manos de los brazos es que Natalia si no, la agarraba son las que no te van a acomodar que te van a acomodar no, Cali, ¿qué pasó? no, Cali 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 es que tiene que ser alguien de gonzada siento yo es que no ha tratado de gonzar no, porque ustedes gonzarían esto para poder sentar aquí le dice le dice y lo que es tío le dice la Natalia si dice que no voy a poder le ya le he quebrado los brazos es que es muy topado la pared Chepe te me vas a desnucar es que mira es que tiene que detenerse como con los hijos aquí porque yo no trabajo a la maría no tengo mucho concierto dice el va de para allá a ti dice el y el día sí a la mamá ¿qué? 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 así es o sea que no vamos a poder o qué? yo solo se me agobrando las manos y yo pego me agobrando es que me ponía como una pata al cual ahora como más abajo pero que ella está bien firme y yo pienso que ella está bien recta ¿y cómo tiene ella pulsera? ¿no pueden ellos que son los maestros ahora vamos a hacer ajá a ver quién aguanta más espérese espérese el que aguante cinco que aguante tres segundos así Beto si hubiera mostrado ay yo me saltaste Beto mejor que aguante tres segundos así así o sea venga deténgame si yo yo ya vi eso así que aguante tres segundos así que gane los 20 dólares ¿cómo? con la pie topado aquí pero topado aquí topado aquí ajá topado todo así y aguante tres segundos así así tres segundos pero topado así ve topado aquí topado más topado ay dios no puedo ni levantar esta pata yo apuntó que la borré es que borró no me aparece en galería no 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 yo le digo la captura que mandó la tina la natalia la natalia fue de eso es que en galería me tiene que aparecer en el grupo busque el hombre sana fácil a ver no quedan en el grupo es que así es la podemos voltear al revés ay no se puede ponérmelo así la cámara volteamos no no lo podemos pasar así no lo podemos hacer así así no no así cuesta menos igualzame que este yo creo que la pulsémosle de otra manera venga ¿dónde Natalia? de otra manera Natalia venga vamos a ser diferente la borré tres segundos aguante bien la borré también tope ve tope más el pie tope el pie así igual de tres segundos el levanto de pie solo como el tope no pero tope no podemos hacer el mismo ve no se puede tope el pie tope el pie tope el pie a la pared es que ni con ninguno que puta y se queda nomás así levanta el pie levanta el pie el hombro no se puede con este otro haga le sirve pero tiene que sopar el carcañal también Beto así 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 como lo tiene miren mirenlo que puta para romper el chulo Beto es que tiene que estar firme y yo le hago para levantar y no puedo no se puede controles no se puede no se puede el otro el otro vamos a hacer vamos a dar al revés viendo para arriba así bye ajá a ver quién aguanta tener las manos arriba que dificultad no te haya sido Natalia pero o sea de espalda otra llega yo póngalo a ver quién llega más arriba o sea pongo las manos así voy para acá así 8 vamos no te venga a desnucar a la bicha al final no te venga un chorre mía de que usted doble mía ay ay subame las patas avisa cuando esté acérquese más acérquese más ve es Natalia así aguada no hombre no la ve con las patas no se puede ¿me avisa? es que mire pues como suena me avisa ahí me avisa cuando comience el conómetro ya pues pero no se alejen empieza una tembladera nos va a venir para acá mira mira las patas blanca unas patas todas chelsea que poco ay 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 que buena Natalia cuento 12 minuta no es que es que si duele juancho vámosle ay 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 doce acuerdos